Tonto que no entienda Tendrás a tu hombre piel morena Desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero el hijo primero Que le engendres a él Que aquí en su fin mola para no estar sola Tampoco le iba a querer Luna quiere ser madre Y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Ah, 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 ah Hijo de la luna De padre canela nació un niño Blanco como el lomo de un albino Con los ojos grises en medio de aceituna Niño albino de luna Maldita su estampa Este hijo es de un fallo Y yo no me lo callo Luna quiere ser madre Y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna Gitanó al creerse deshonrado Se fue a su mujer cuchillo en mano ¿De quién es el hijo? Me hace el caño fijo y de muerte la hirió Luego se hizo el monte con el niño en brazos Y allí le abandonó Luna quiere ser madre Y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna Y las noches que haya luna llena Será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora Vengo a dar la luna Para hacerle una cuna Y si el niño llora Vengo a dar la luna Para hacerle una cuna Vengo a dar la luna Vengo a dar la luna Y si el niño llora Vengo a dar la luna Y si el niño llora Y si el niño llora Vengo a dar la luna Y si el niño llora Vengo a dar la luna Y si el niño llora Vengo a dar la luna Y si el niño llora Vengo a dar la luna Y si el niño llora Vengo a dar la luna Y si el niño llora